Y mira, Carla, la fuerza de la madre naturaleza ha estado afectando en los últimos días en varios puntos de la región. Y como si eso fuera poco, después de lluvia, granizo, viento, ahora tenemos la siguiente imagen que llega a nuestra sala de redacción, donde se está reportando la caída de ceniza volcánica. Esto en el área de San Miguel, Dueñas y varios sectores del departamento de Zacatepeque y algunos puntos de Escuintla. Así que también preste usted atención a esto porque realmente puede ser complicado para la vista, puede ser complicado para el sistema respiratorio. Tome las medidas correspondientes. Ahora mismo también la ceniza volcánica está llegando a varios puntos de los alrededores. Esto según lo que están mencionando las personas, los vecinos, están llegando estas imágenes a la sala de redacción de Telediario.